Saludos Puerto Rico, saludos al mundo, contigo Axel Cruz aquí, el rudo de los rudos en Lucha Libre Online. Hoy queremos hacer una parte porque se nos ha ido una leyenda de la lucha libre, Riquín Sánchez. Maestro de maestros, recordamos su época de oro en la Capitol Square Promotion, presentador del programa, Superestrella de la Lucha Libre, presentador del programa de WWC, por tanto tiempo ha partido a morar con el señor, de parte de Lucha Libre Online, su presidente, Javier González, de parte de todo el staff. Queremos unirnos a esta pena que embarga al mundo de la lucha libre y las comunicaciones. Yo quiero que aquí en Lucha Libre Online tú me hagas un comentario sobre alguna anécdota que hayas recordado de aquellos tiempos cuando él estaba como presentador del programa del Consejo Mundial de Lucha Libre, Don Riquín Sánchez, de parte de todos nosotros, el PSM a la familia, en el caso mío, cuando yo era jovencito, él fue una de las inspiraciones mías, junto a Don Joaquín Padín, hijo, junto a Eliu González, aquella época de oro, en la narración y moderación, en la lucha libre en Puerto Rico. Repito, se nos ha ido uno de los grandes, Riquín Sánchez, que paz descanse, que esté allá con papito Dios, se nos ha ido, ¿verdad? Uno de los grandes también. Así que en Lucha Libre Online nos unimos a su familia, nos unimos a la pena que embarga al mundo de la lucha libre.